Quisqueya A los valientes alcemos nuestro canto con viva emoción Y del mundo a la paz sostentemos nuestro invito glorioso perdón Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra morir se lanzó Cuando un bélico reto de muerte sus cadenas de esclavo rompió Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil Si en su pecho la llama no crece, etempla el heroísmo viril Más que estrella la indómita y drama, siempre activa la frente alzará Que si fuere mil veces esclava, otras plantas ser libres habrá Que si dono y ardita eslucieron de un intruso señor al dester Las carreras velen, campos fueron, que cubiertos de gloria se ven Que en la cima del heroico baluarte, de los libres el verbo encarnó Donde el genio de Sánchez y Duarte, a ser libre o morir enseñó Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar De la guerra se vio en capotillo la bandera de fuego emplear Y el incendio que atónito deja, de Castilla al soberbio león De las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón Compatriotas mostremos servida, nuestra frente orgullosos de hoy más Que Quisqueya será destruida, pero cierva de nuevo jamás Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir Y es su estudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir Libertad que aun se yergue serena, la victoria en tu carro triunfal Y el clarín de la guerra hombre suena, regorando su gloria inmortal Libertad que los ecos se agiten, mientras llenos de noble ansiedad Nuestros campos de gloria repiten, libertad, libertad, libertad ¡Familia, hoy estamos de fiesta! Estamos celebrando nuestra fiesta patria Así es, profe Raisa, y la profe y yo estamos muy contentas Al saber que ustedes están ahí desde casa, esperando esta transmisión Así que niños y niñas, si ya recogieron su cama, ya se bañaron, se cepillaron Y están listos y listas, vamos a empezar con esta gran fiesta a la patria El momento llegó de ponerse a estudiar, de aprender las cosas que me harán sentir mejor Voy a estudiar y voy a contar que con mi profe en clase yo me voy a superarla La hora llegó, ya voy a estudiar, y con mis amiguitos aprender es magistral La hora llegó, ya voy a estudiar, vamos date prisa que la clase va a empezar Aprendo la A, aprendo la B, aprendo muchas cosas y que chulo es aprender Y voy a crecer, y voy a crecer, y voy a crecer y que haré la mejor Porque con mi profe en clase jugaremos a aprender La hora llegó, ya voy a estudiar, preparan las cositas, que aprender es magistral La hora llegó, ya voy a estudiar, preparan las cositas, que la clase va a empezar La hora llegó, ya voy a estudiar, vamos date prisa que la clase va a empezar Vamos niños, niñas, arriba, arriba, a la clase que es hora El momento llegó de ponerse a estudiar, de aprender las cosas que me harán sentir mejor Voy a estudiar y voy a contar que con mi profe en clase yo me voy a superarla La hora llegó, ya voy a estudiar, y con mis amiguitos aprender es magistral La hora llegó, ya voy a estudiar, vamos date prisa que la clase va a empezar Aprendo la A, aprendo la B, aprendo muchas cosas y que chulo es aprender Y voy a crecer y que haré la mejor, porque viene que a clase jugaremos a aprender Ya llegó la hora de aprender, ya tengo mi mascota, ya tengo mi lapicito, y la lonchera que no falte, llena de huesitos Les vamos a mostrar unos videos caseros que fueron grabados por la familia Donde los niños están hablando acerca de la patria, de nuestra patria Estoy muy emocionada, así que preparados y preparadas, porque vamos a verlos en unos instantes Familia, en el día de hoy las actividades que estaremos realizando no están contempladas en el cuadernillo Porque estamos de fiesta patria, celebramos la dominicanidad Para el día de hoy hablaremos de los símbolos patrios Aquí aprenderemos y practicaremos la postura adecuada para entonar las notas del glorioso himno nacional Además, recitaremos una poesía hermosa que habla de nuestro país, de mi país, de tu país Hablaremos de la bandera y también del escudo Y veremos unos videos muy hermosos que nos comparten muchas familias y padres Así que mantente muy tranquilito, porque los recursos que vamos a utilizar son Como, escucha bien, papelógrafo, marcadores, imágenes de nuestra hermosa República Dominicana Imágenes de la bandera, imágenes de los padres de la patria, hoja en blanco, colores Así que mantente muy muy sentadito, atento a todo lo que vamos a hacer, porque nosotros te estamos esperando El himno nacional de la República Dominicana es la composición musical patriótica Que representa al país y que junto con la bandera y el escudo nacional Tienen la categoría de símbolo patrio Su letra fue compuesta por Emilio Prudón Y la partitura musical del himno fue creada por el maestro José Reyes en 1883 El himno nacional se interpretó por primera vez el 17 de agosto de 1883 En los salones de la respetable logia Esperanza número 9 en la ciudad de Santo Domingo La música tuvo un éxito instantáneo De tal forma que cuando los restos del libertador de la República Dominicana Juan Pablo Duarte fueron traídos desde Venezuela En 1884 se escogió la música compuesta por el maestro José Reyes para recibir sus restos El presidente, Ulises Herod, envió un proyecto de ley al Congreso para adoptarlo como el himno nacional dominicano Y se comenzó a usar en todas las ocasiones oficiales En 1934 el Congreso adoptó de forma oficial la composición de Emilio Prudón Con la música de José Reyes como el himno nacional dominicano Y desde entonces todos disfrutamos de las gloriosas notas de nuestro himno nacional dominicano ¡Qué lindo en el tope está Dominicana Bandera! Quien te viera, quien te viera, más arriba mucho más Los colores de la bandera son azul y rojo ¿Y su nombre? Rony Alexander Pegué Buenos días, gente Estas son las letras del Nino Amazonay Y esta es la bandera mamicana Y el escuro Y manpago duarte Y los pares de la pata Los pares de la pata son Juan Pablo Duarte Inglés Y Cáceres Los de rosados blancos Y... Y la luz de Dios media Y los colores de la bandera son Azul, rojo y blanco Adiós ¿Nombre? Yosua Perrata Abril ¿Y cuál es el nombre completo de Juan Pablo Duarte? Juan Pablo Duarte 10 ¿Y cuáles son los símbolos patrios? La bandera, el himno nacional y también el escuro ¿Y cuáles son los colores de la bandera? Blanco, rojo, azul ¡Wow! ¡Excelente, Yosua! ¡Muchas gracias! ¡Wow! ¡Qué linda en alto pez estás! Tu mi cana bandera Quien te viera, quien te viera Más arriba, mucho más ¡Dios a todos! Mi nombre es Charleña Estel González Rudecido Estoy en la escuela Salome Ureña del Rique Estoy en primario B Tengo cinco años Hoy voy a hablarles de nuestra bandera dominicana Que tiene rojo, blanco y azul Como ven, el blanco está en el medio El blanco se representa El amor y la paz El azul, que Dios está con nosotros Y el rojo, la sangre derramada de nuestro héroe En el centro hay un escudo Que es Encima del escudo Hay una cinta azul que dice Dios, Patria y Libertad Ahí abajo dice República Dominicana Que es la cinta roja Hay una cruz arriba de la Biblia Que dice que está abierta Ahora Hay dos ramas Una de la Aurel Y otra de Palma La que la hicieron La que la ideó esta bandera Fue Juan Pablo Duarte Y la que recosieron Fue María Trinidad Sánchez Y Concepción Bona Hay dos más Pero solo ahora dije dos Estamos en el mes de la patria Ahora les voy a presentar Los cinco los padres La bandera En la zona Y en la escuela Les voy a presentar Los padres de la patria Juan Pablo Duarte Juan Pablo Duarte Y Sánchez Les voy a presentar Los padres Azul Por alto Y por alto Juan Pablo Duarte En la escuela En la escuela Y en la escuela Por esta Independencia Niños y niñas Ha llegado el momento De celebrar la dominicanidad Vamos todos A celebrar El mes de la patria Soy de una patria bendecida De gente buena Y de costumbres Amantes de su tradición De un paraíso en el Caribe Donde guardo mis recuerdos Que me hacen lo que soy En esos rostros vive toda mi pasión Porque en mi orgullo Porque en mi orgullo Donde quiera que yo voy Somos el pueblo Que vive en ti Somos la gente Que siempre está feliz Del abrazo sincero Que brinda amor Soy dominicano De corazón Somos carines Llenos de pasión De bellos paisajes En cada rincón De gente buena Que ama su tierra Soy dominicano De corazón Viste Nico Que tierra tan linda tenemos Yucu Rupilua Que hermoso es mi país Soy del lugar en donde nace el sol Somos montañas de alegría Somos un pueblo de sabor Somos del campo y somos de ciudad Somos el río de tus venas Y con orgullo frente al mar Y en cada sonrisa Se dibuja un corazón Llevo mi patria Donde quiera que yo voy Vámonos Con el pueblo Que vive en ti Somos la gente Que siempre está feliz Del abrazo sincero Que brinda amor Soy dominicano De corazón Somos carines Llenos de pasión De bellos paisajes En cada rincón De gente buena Que ama su tierra Soy dominicano De corazón ¡Ay, mi tiernita linda! ¡Qué bandera tan bella! ¡Qué orgullo de ser dominicano! ¡A gozarlo! ¡Berrapón! Que es muy bonito mi país Me gusta, me gusta, me gusta Me encanta, República Dominicana ¡Viva Dominicana! Somos el pueblo Que vive en ti Somos la gente Que siempre está feliz Del abrazo sincero Que brinda amor Soy dominicano De corazón Somos carines Llenos de pasión De bellos paisajes En cada rincón Que hay gente buena Que ama su tierra Soy dominicano De corazón Soy dominicano De corazón Soy dominicano De corazón ¡Yupi! 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 Canté bien, Pong! ¡Viste! Canté por primera vez Familia, llegó el momento de irnos a una pausa No te vayas muy lejos porque en breve volvemos ¡Yupi! ¡Yupi! Sahaja аш entrar Ya estamos de regreso para continuar celebrando nuestra dominicanidad. Yo soy Meredín, Alaya Cabrera Maríñez, mi profesor se llama Lilian Beltré. Estoy en la Escuela Santa Valle Preprimario. En este momento le voy a declarar una poesía sobre la bandera. La bandera de mi padre es bonita de verdad. Ella es azul, roja y blanca. Muy arriba siempre está. Fueron valientes mujeres que borraron con valor. La bandera que ideara el patriota con honor. Gracias. Buenas tardes profesoras. Yo soy Anthony Madé. Hoy quiero hablarles acerca de los símbolos patrios. Aquí tenemos nuestro escudo nacional que tiene una corona de gramos. Aquí tenemos un gramo de laurel y una palma. Que la palma significa nuestra libertad. Y también el laurel significa nuestra inmortalidad. Y tiene la Biblia bien plasmada ahí. Y la cruz donde murió nuestro Padre Jesucristo. Aquí dice, porque aquí dice, Dios, patria y libertad. Hola, yo soy Sadiel Félix Vicente y hoy voy a hablar de la bandera dominicana. ¿Cómo se llama nuestro país? República Dominicana. ¿Y qué es la bandera dominicana? Un símbolo patrio. ¿Y cuáles son los colores de la bandera? Rojo, azul y blanco. ¿Y qué significa el rojo? Sangre derramada de Juan Juan Uruguay. ¿Qué significa el azul? Azul, el cielo. ¿Y qué significa el blanco? Paz. ¿Y qué tiene la bandera en el centro? Un escudo. Muy bien. Buen día, mi nombre es Sara Espinal. Estoy en la escuela Cristo Rey con la profesora Fabia. Hoy les vamos a hablar de los símbolos fráteos, que es la bandera, el escudo y el hino nacional. Nuestra bandera tiene tres colores, que es el azul, que significa nuestra libertad, y el rojo, que significa la sangre derramada por nuestros legritadores. Y el blanco representa la paz. El escudo tiene los mismos colores de la bandera. Arriba tiene Dios, patria y libertad. En el centro, lleva una biblia abierta y una cruz. En los lados, lleva una palma, que significa nuestra libertad, y un ramo de la urgena, que significa nuestra inmortalidad. Y el hino nacional, que fue escrito por el dominicano Emilio Rujón. Gracias. Mi bandera tiene, mi bandera tiene, tres colores, rojo, azul y blanco. Tiene mi bandera. Hola, mi nombre es Ruf del Pilar, y les voy a hablar de nuestra bandera. La bandera dominicana fue concebida por el Patricio Juan Pablo Duarte, padre de la patria. Su diseño fue aprobado por los trinitarios el 16 de julio de 1838. Fue elaborada con Concepción Bora y María Trinidad Sánchez. Los colores de la bandera son tres, rojo, azul y blanco. ¡Qué linda en el tope estás! Dominicana bandera, quien te viera, quien te viera. Más arriba, mucho más. Gracias. Familia, en el día de hoy, las actividades que vamos a realizar no están contempladas en el cuadernillo. Y para nuestra primera actividad, hablaremos sobre los símbolos patrios. Profe Carmen, y hablando de los símbolos patrios, hoy vamos a entonar la primera estrofa del himno nacional. Niños y niñas, antes de iniciar el programa, ustedes estuvieron cantando las notas completas del himno nacional. Ahora vamos a mostrarles la postura correcta, la postura correcta para cantar el himno nacional. Solamente cantaremos la primera estrofa, pero siempre ustedes deben cantarlas completa. ¿Está bien, profe Carmen? Sí, entonces vamos a entonar solo una estrofa. Solo una estrofa para mostrarle a los niños la postura y que tenemos que hacer una reverencia al himno nacional. Pongan mucha atención, niños y niñas. Porque, profe Carmen, el himno lo cantamos así. No. O lo cantamos así. O así. O así. No, profe Raisa. Entonces, para cantar el himno nacional, tenemos que mantener una postura correcta. Niños y niñas, les invitamos a ponerse de pie. Si están sentados y si están de pies. Muy bien. Vamos a colocarnos derechito, recto, derechito, recto. Con los pies pegados. Así cuando ustedes iban a las escuelas, algunos niños, hay algunos que no, es su primera vez en la escuela. Pero hay otros que ya han ido a la escuela y más o menos han hecho este ejercicio, profe Carmen. Muy bien. Y es que se paran derecho. Estoy derecha. Mi mano derecha, tu mano derecha, arriba. Me voy a colocar de espalda. Esta es mi mano derecha. Muy bien, profe Raisa. Y esta es tu mano derecha. La vamos a colocar en mi parte derecha. Aquí, cerca del hombro izquierdo. Mano derecha, hombro izquierdo. Mi mano la podemos colocar de dos formas. Puede ser recto aquí o puede ser colocado atrás. A mí me gusta colocar atrás. Hay personas que prefieren ponerla así. Muy bien. ¿Cómo a ti te gusta, profe Carmen? Profesor Raisa, me gusta así, pero también puedo colocarla así. Pero, profe Raisa, ¿hay personas que se colocan así para cantar el himno? Sí, esos son los militares que utilizan para... Como reverencia para el himno nacional. Exactamente. Muy bien, profe Raisa. Entonces, niños y niñas, mano derecha. Y mi hombre izquierdo, aquí. Mano izquierda detrás. Pies juntos. Derechito, en posición recta. Y a la cuenta de tres, vamos a cantar la primera estrofa del himno nacional. A la cuenta de tres. Uno, dos y tres. Quis que ya nos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción. Y del mundo a la paz ostentemos nuestro invito glorioso pendón. ¡Qué lindo! ¡Qué hermosa estrofa del himno nacional! Es muy lindo cantar el himno nacional, profe Raisa. Y en especial, escuchar cada una de sus estrofas. Sí, profe Carmen, hay instituciones que ponen a temprano en la mañana, las ocho de la mañana, el himno nacional y también en la tarde. Niños y niñas, cuando ustedes vayan caminando por alguna institución, que ustedes escuchen esas notas del himno nacional, no podemos, profe Carmen, seguir caminando. No. Lo correcto es que usted se pare, se ponga en posición y luego, si quieren, pueden cantar el himno. Si no, se quedan en reverencia porque es un respeto que hay que mantener sobre nuestros símbolos patrio. Especialmente el himno si está entonando. Entonces, recuerden niños y niñas, no pueden caminar, no pueden estar, seguir hablando si estaban hablando o haciendo lo que estaban haciendo. Tienen que estarse quietos, muy atentos, escuchando o entonando las notas del glorioso himno nacional. Sí, profe Carmen, recuerden niños y niñas que el himno nacional es una composición literaria patriótica que representa al país y que junto con la bandera nacional y el escudo forman parte de los símbolos patrios. La letra del himno nacional fue escrita por Emilio Prudón y la música, profe Carmen, fue compuesta por el maestro José Reyes. Así es, profe Reyes. Profe Carmen, y al escuchar esa primera nota del himno nacional, esa primera estrofa del himno nacional, Esa primera estrofa nos hace dos invitaciones. La primera es que cantemos que nosotros como quisqueyanos, o sea, profe Carmen, como dominicanos, Cantemos a viva voz, cantemos fuerte nuestro himno, por eso es que dice, quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción. Y la segunda invitación es que mostremos al mundo nuestra hermosa bandera tricolor. Sí, profe Reyes, tienes toda la razón. El himno nacional nos invita y nos hace referencia a todos los dominicanos, a todos los que somos nacidos en esta tierra, A que entonemos con emoción las estrofas del himno nacional, porque es parte de nuestra patria. Recuerden niños y niñas, que el himno nacional debe encantarlo completo, la doce estrofa que es que tiene el himno nacional. En esta ocasión, solamente entonamos una para mostrarle la posición correcta que debemos mantener y la reverencia antes o cuando vayamos a entonar el himno nacional. Así es, profe Reyes, niños y niñas, ahora necesitamos que estén muy, muy atentos para que escuchen, pongan mucha atención lo que la profe Reyes y yo les tenemos ahora. Ayayayay, le tenemos una poesía llamada Mi País. Llamada Mi País. Sí, Mi País. Y al escuchar ese nombre, niños y niñas, ¿de qué ustedes creen que tratará la poesía? Mi País. Mi País. Tu País. Nuestro País. Comenta con el adulto que está en casa, ¿de qué creen que trata la poesía? Bueno, Mi País tiene muchas cosas hermosas, profe Carmen. Sí, tiene muchas cosas. Por eso, tienen que escuchar la poesía que tú y yo vamos a necesitar para que ellos sepan de qué trata. A la cuenta de tres. Escuchen bien, luego lo hacen con nosotras. Bien. Una, dos y tres. Qué bonito es mi país. Qué hermosa es mi bandera. Me gusta mi patria bella de Duarte Sánchez y Mella. Qué hermosa, qué hermosa. ¿Lograron escucharla? Sí. Sí. Muy bien. Ahora acompáñennos a recitarla. Recuerden, qué bonito es mi país. Qué hermosa es mi bandera. Me gusta mi patria bella de Duarte Sánchez y Mella. Bien. Ahora, a la cuenta de tres. Bien fuerte. A viva voz como el himno nacional. Una, dos y tres. Qué bonito es mi país. Qué hermosa es mi bandera. Me gusta mi patria bella de Duarte Sánchez y Mella. Qué lindo, profe Carmen. Y al escuchar bandera. Mi país, los padres de la patria, también hace mención de los símbolos patrio, profe Carmen. Sí, profe Raisa. Es una poesía que hace honor a nuestros símbolos patrios y a nuestros héroes nacionales. Niños y niñas, ahora quiero que me acompañen a observar y a leer esta poesía. Recuerden que las poesías son texto corto, entonces necesito que presten mucha atención y me acompañen a leerlas como ustedes puedan. Pongan mucha atención que el título de la poesía se llama Mi País. ¿Cómo es que se llama? Mi País. Díganlo fuerte. Muy bien. ¿Cómo se llama? Mi País. Muy bien. La primera frase de esta hermosa poesía. Qué bonito es mi país. Este que ustedes ven aquí es el mapa de esta hermosa isla. La República Dominicana. Mírenlo aquí. Qué hermoso. Vamos a leerla nuevamente. Qué bonito es mi país. La próxima frase. Qué hermosa es mi bandera. Muy bien. Esta es nuestra hermosa bandera tricolor. La bandera dominicana. Qué hermosa es mi bandera. Excelente. Y la última frase. Me gusta mi patria bella de Duarte Sánchez. Duarte Sánchez y Mella. Muy bien. Muy bien. Este que está aquí, este personaje, es Francisco de Rosario Sánchez. Juan Pablo Duarte Díez y Matías Ramón Mella. Muy bien, profe Raisa. Excelente. Pero al escuchar esta poesía, ¿qué sentimos? Es muy hermosa esta poesía, profe Carmen. Vamos a escuchar la primera frase de nuevo. Qué bonito es mi país. ¿Por qué es bonito mi país? ¿Qué por qué es bonito? Niños y niñas, ¿por qué es bonito mi país, tu país, nuestro país? ¿Por qué es bonito? ¿Por qué es bonito, profe Carmen? Niños y niñas, comenten con el adulto que está en casa por qué es bonito nuestro país, tu país, mi país. Porque yo sí sé por qué es bonito. Ya lo comentaste, profe Raisa, porque es bonito mi país, por todo lo que tiene, por todo lo que representa nuestra isla. Te cuento. La gente, el trato, su cultura, profe Raisa. Sí. Los monumentos, las playas, los ríos, el merengue. ¡Wow! Nuestro país es hermoso, profe Raisa. La comida. Cuántas cosas hermosas tiene nuestro país. Las montañas, la naturaleza, los paisajes, la vegetación. Todo hace hermoso nuestro país. Hablando de naturaleza, profe Carmen, esas hermosas plantas, así como la flor de Valle Ibe. Claro. Que es nuestra flor nativa de nuestro país, o rosa de Valle Ibe. Y hablando también de animales, profe Carmen, nuestro país tiene muchos animales. Sí. Y entre ellos, profe Carmen, el animal endémico de nuestro país, que es, ¿ustedes saben cuál es? La cigua palmera. La de endémica. La de endémica. Sí, la cigua palmera. Muy bien, profe Raisa. Excelente. Hablar de nuestro país nos llena de orgullo, nos llena de satisfacción, porque somos verdaderamente dominicanos. Y todos los dominicanos sentimos esa emoción al hablar de nuestra hermosa Cristina. Ay, sí. Continuamos con la segunda frase. A ver, ¿qué pensamos? ¡Qué hermosa es mi bandera! Mira, ¿cómo es la bandera nacional? ¿Qué forma tiene? ¿Cuáles colores tiene? Miren la bandera. Ya saben cómo es, sus colores. Sí. ¡Sí! Claro. Ellos tienen ahí la bandera y la están viendo, profe Raisa. Te cuento que nuestra bandera está formada por cuatro rectángulos. Y en el centro tiene una cruz blanca. De esos cuatro rectángulos, profe Raisa, hay dos azules y dos rojos. El azul, sí, así es. El azul es que representa Dios nos protege. Y el rojo, profe Raisa, representa la sangre derramada por todos los patriotas y héroes nacionales. Pero además, la cruz blanca representa la libertad y la paz. Sí, profe Carmo. Recuerden que la bandera es uno de los tres símbolos patrios. Sí, profe Raisa. Del himno, mencionamos el himno, la bandera y ahora viene el próximo. Recuerda, azul, ultramar, blanco y rojo vermilón. Profe Carmo, ¿pero nosotras estamos vestidas con los colores de la bandera? En honor y representación de ella. Muy bien. Porque somos dominicanos. Excelente. Niños y niñas, ahora observen, acompáñenme, observen la bandera nacional. Observen muy bien. ¿Qué tiene en el centro la bandera? ¿Qué tiene en el centro la bandera? ¿Ya saben? ¿Ya lo comentaron con el adulto que les acompaña? Sí. Sí, muy bien. Bien, el escudo nacional, que también es parte, es otro de nuestros símbolos patrios. ¿Ustedes recuerdan, niños y niñas, cuáles son las partes de los símbolos patrios? ¡Sí! Si no lo recuerdan, tranquilos, que aquí lo vamos a repasar. Observen muy bien. Aquí el escudo, mirenlo aquí, qué hermoso es nuestro escudo, que también tiene los colores de la bandera. El escudo tiene tenantes, compuesto por una rama de laurel y una rama de palma. El laurel significa victoria. Este que está aquí es la rama de laurel, que significa victoria. Y esta es la rama de palma, que significa libertad. Y si pueden observar aquí, miren, tiene unas cintas rojas que unen a las dos palmas y juntas significa la gloria. ¿Qué significa? La gloria. Muy bien. ¿Qué otras partes tiene el escudo? Observen muy bien. El escudo tiene festón, un festón azul con tres volutas. Vamos a contarlas. Una, dos y tres. Tres volutas con el lema Dios, patria y libertad. ¿Cuál es el lema? Dios, patria y libertad. Y tiene un festón rojo aquí debajo con una voluta con el nombre de nuestro bello país. ¿Cuál es el nombre de este país? República Dominicana. Muy bien. Pero tiene más cosas nuestro escudo. Observen muy bien. ¿Qué tiene en el centro el escudo? El escudo tiene una Biblia abierta. En el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 32, que dice, Y conocerás la verdad, y la verdad nos hará libres. Es muy bonita frase, un bello versículo, profe Raisa, que nos hace libres. Hasta en el centro de nuestro escudo nos habla de libertad. Sí, profe Carmen. Realmente tenemos una hermosa bandera. Tenemos tres símbolos patrios. El himno, la bandera y el escudo. Familia, niños y niñas, en compañía del adulto que te acompaña, comenten y socialicen las estrofas del himno nacional. Luego, grábense cantando una estrofa, la que más te gusta, del himno nacional. Y por último, realiza un hermoso dibujo sobre la poesía que la profe Raisa y yo realizamos en el día de hoy. Recuerda siempre colocar tu nombre y la fecha como pueda guardarla en la caja de evidencia para que se la muestre a la maestra del grado. ¡Qué bonito es mi país! ¡Qué hermosa es mi bandera! ¡Me gusta mi patria bella de Duarte Sánchez y Mella! La Puerta de la Misericordia en Santo Domingo. Uno de los monumentos más emblemáticos de la República Dominicana es la Puerta de la Misericordia en la zona colonial. Lugar que esté inmortalizado en la historia dominicana por formar parte del proceso de independencia nacional de la nación. La construcción de esta puerta data de 1543 y fue edificada de manera simbólica para representar la entrada a la ciudad de Santo Domingo. En el año 1842, esta cambia de nombre luego que sirviera como punto de encuentro para los residentes de la ciudad quienes se congregaron para pedir misericordia a Dios luego de vivir un fuerte terremoto. Tan solo dos años después de este acontecimiento, esta obra adquiere otro significado luego de que un grupo de jóvenes decidiera proclamar la independencia de la mitad de la isla que en aquellos momentos se encontraba bajo la dominación haitiana. Fue precisamente en este punto donde uno de los jóvenes, llamado Matías Ramón Mella, uno de los padres de la patria, disparó el terabocazo con el que se anunciaría la proclama independentista. Hoy en día, este monumento mantiene intactos los elementos que le caracterizaron desde su construcción original, aunque se encuentre rodeado de viviendas y negocios que le han dado nuevos aires al área. Actualmente, veamos ahora qué hizo Matías Ramón Mella aquí. Hemos llegado a la Puerta de la Misericordia. ¡Guau, qué chulo! Yo pensaba que tú eras más chiquito. Es muy interesante, la verdad. La Puerta de la Misericordia es muy, 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 muy grande. Y lo primero que veo es una estatua de Matías Ramón Mella. Aquí en esta puerta no fue Matías Ramón Mella que tiró el terabocazo. ¿Cómo sería el tirón terabocazo? Lo veremos en un rato. Esta noche solemne, el plan va. A partes en los que tengan miedo, luchemos el todo por el todo. La vez de la patria serán libres y soberanas e independientes. De cada amenazón en San Juan. O se hunde la isla. Dios, patria y libertad. ¡Separación! ¡Libertad, libertad, libertad! La mano no apaga la Puerta de la Misericordia. La mano no apaga la Puerta de la Misericordia. ¡Libertad, libertad! ¡Libertad, libertad! ¡Libertad! La mano no apaga la Puerta de la Misericordia. La mano no apaga la Puerta de la Misericordia. ¡Libertad, libertad! ¡Suscríbete al canal! Hola, mi nombre es Brianna Martel Martel. Represento la escuela Víctor Garrido. Mi profesora se llama Gledia Rosario. Vengo a hablarles hoy del escudo. El escudo es un símbolo patrio que lleva tres colores que lleva la bandera. Robo significa sangre. Acto significa Dios protege. Blanco significa paz y unión. Han surgido 21 escudos. En el centro hay una Biblia. Arriba hay una cruz. En ambos lados lleva una palma y un laurel. Arriba dice Dios, patria y libertad. Abajo lleva la República Dominicana. Gracias. Sí, yo sé que estamos de fiesta. Pero haremos una pequeña pausa y ya regresamos. Comenzamos. Porque esta fiesta patria no puede parar, ya estamos de regreso. La bandera dominicana fue concebida por el Patricio Juan Pablo Duarte, padre de la patria. Su diseño fue aprobado por los trinitarios el 16 de junio del año 1838. Fue izada por primera vez la noche del 27 de febrero del año 1844 en la Puerta del Conde, día que se proclamó la Independencia Nacional. La misma fue elaborada por Concepción Bona y María Trinidad Sánchez. La Constitución Dominicana establece que la bandera nacional contiene los colores azul ultramar y rojo vermellón en cuarteles esquinados y alterados de tal manera que el azul debe quedar en la parte superior del asta, separados por una cruz blanca de un ancho igual a la mitad de la altura de cada cuartel. Llevando en su centro el escudo de armas de la república. Los colores de la bandera nacional poseen un significado particular. El rojo representa la sangre derramada por nuestros libertadores. El azul expresa nuestros ideales de progreso, libertad y que Dios protege la nación dominicana. Y la cruz es el símbolo de la lucha de nuestros libertadores para legarnos una patria libre. Su color blanco nos recuerda que la paz y la unión debe prevalecer entre todos los dominicanos. La Constitución establece que la bandera nunca tocará el suelo. Es un deber de todos los dominicanos exhibir la bandera en los días de fiestas patria. La bandera es colocada todos los días laborales en todos los edificios y dependencias oficiales del Estado Dominicano. Buenos días amigos, estoy súper emocionada porque me encuentro en un lugar precioso lleno de historia. Es el Museo de Cera de Juan Pablo Duarte. Ustedes saben quién es Juan Pablo Duarte, ¿verdad? El líder más representativo de nuestra independencia nacional. Aquí vamos a ver, vamos a hacer un recorrido para que puedan ustedes ver junto conmigo los diferentes dioramas de la vida y obra de Juan Pablo Duarte. ¡Acompáñenme! Continuamos nuestro recorrido por el Museo de Cera, que fue inaugurado en 2017. El primer Museo de Cera de la República Dominicana que muestra la vida y la época de uno de los héroes más queridos y representativos de la independencia de nuestro país, Juan Pablo Duarte. Aquí, en este primer diorama y en los demás, vamos a poder apreciar las figuras de cera de tamaño real. Detrás de las vitrinas pueden ver que en este primer diorama se representa la Iglesia de Santa Bárbara el día del bautizo de Juan Pablo Duarte. Este nació el 26 de enero de 1813 y fue bautizado justo a los nueve días, el 4 de febrero de 1813. Les acompañan su hermanita que tenía tres años, María Josefa Duarte, Vicente Celestino Duarte, su hermano que tenía nueve años y sus padres, Don Juan José Duarte y Manuela Díez Jiménez. También está presente el cura José Luis Domínguez, que fue quien lo bautizó. Así que vamos a continuar haciendo el recogido para ver más teoramas de la vida de Juan Pablo Duarte. Aquí podemos ver a Juan Pablo Duarte acompañado del gran amor de su vida, Prudencia Lluveres Álvarez. Ellos nunca se pudieron casar porque él fue desterrado en el año 1844 y ella siempre quedó esperando por su amor. Aquí pueden verlo tocando la guitarra porque Duarte también era, además de poeta, era músico y tocaba tanto la flauta como el piano y la guitarra. Y llegamos a otro diorama. Aquí se puede ver la llegada de las tropas de la ocupación haitiana a la calle Atarazana en Santo Domingo. Eso ocurrió el 9 de febrero de 1822. Duarte tenía tan solo nueve años y se ve acompañado de su madre y ambos observan con mucha nostalgia la llegada de la tropa. Seguimos recorriendo todo este museo histórico de Juan Pablo Duarte. Acompáñenme. Y aquí en este diorama podemos ver algo muy interesante. Juan Pablo Duarte, en el año 1833, después de llegar de sus estudios de Barcelona, adivinen en qué se convirtió en profesor. Le daba clases gratis, sin ningún beneficio para él, solo con el deseo de enseñar todo lo aprendido, tanto de matemática, historia, geografía, literatura y varios idiomas que él dominaba. Aquí se pueden ver a sus alumnos, Juan Alejandro Acosta, Juan Isidro Pérez, Pedro Alejandro Pina, Francisco del Rosario Sánchez, y él daba las clases en español, para que todos pudieran comprender y aprender de todos sus conocimientos. ¡Seguimos! Estamos aprendiendo tanto, estoy tan feliz, amigos, y a ustedes, ¿les está gustando? ¡Sí! Y aquí llegamos a la representación del día en que se fundó la Sociedad Secreta de la Trinitaria. El 16 de julio de 1838, ¿saben dónde? En la casa de Josefa Antonia Pérez, que era la mamá de Juan Isidro Pérez. A ella le decían Chepita Pérez. A esta revolución le decían la revolución de los muchachos, porque eran todos muy jóvenes. Tenían seudónimos que eran nombres para que no identificaran sus nombres reales. Por ejemplo, el de Juan Pablo Duarte era Arícide, y su color era el azul celeste, y el de Sánchez era el verde Esperanza. Ellos lucharon todo el tiempo para lograr la liberación de la ocupación haitiana y crear un Estado libre, soberano e independiente que sea llamada República Dominicana. Vivir sin patria es lo mismo sin, que vivir sin amor. Las gemas por y para la patria. Nuestra patria ha sido libre y el de Pérez. Hola, mi nombre es Scarlett, tengo cinco años, estudié en la Torre. Y esta es la fecha. Y le quiero hablar de patriotismo. Nunca me fue tan necesario como tener salud, corazón y difícil. Hoy quiero que es un corazón y sin juicio, conspira entre la salud y la patria. Gracias. Trabajemos por y para la patria, que es trabajar para nuestros hijos y para nosotros mismos. Juan Pablo Duarte Buenos días, soy Canta María Hernández. Hoy le voy a hacer los colores de mi bandera. Azul, rojo y blanco. Y el receta donde hay un escudo dice Dios, patria, libertad. Mi nombre es Timari de Reyes Castillo. Mi profe se llama Mayuli. Rito 07 Y el receta donde hay un escudo dice Dios, patria, 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 patria. Mi nombre es Liz Mari, venía el santo. Tengo cinco años. Estudio en la escuela de Jacinto de la Cunha. Trompe primario B con la profesora Chaldo Polanco. Qué linda en el tope estás. Dominicana bandera. Quien debiera, quien debiera, más arriba, mucho más. Aguardar, 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 cada cosa en su lugar. Aguardar, aguardar, cada cosa en su lugar. ¡Hey! Llegó el momento de recoger y repasar las actividades que estuvimos trabajando en el día de hoy. Sí, profe Raisa, porque hoy estuvo cargado de muchas emociones. Sentido patrio, honor, orgullo. Sí, profe Carmen. Niños y niñas, ¿recuerdan cuando trabajamos los símbolos patrios? ¡Sí! ¿Recuerdan cuántos son los símbolos patrios? Tres. Muy bien. El himno nacional, el escudo nacional y la bandera nacional. ¿Recuerdan esa hermosa poesía que la profe Raisa y yo recitamos? ¿Lo recuerdan? Yo sé que sí. Y la postura correcta que debemos tomar a la hora de entonar este hermoso himno nacional. Y esos hermosos videos que los padres y algunas familias compartieron con nosotros. ¿Lo recuerdan? Sí. Yo sé que sí. Debemos de recoger y organizar cada uno de los recursos que utilizamos en las actividades. Recuerden siempre practicar todo lo aprendido y a recoger. A guardar, a guardar, cada cosa en su lugar. A guardar, a guardar, cada cosa en su lugar. El escudo nacional tiene los mismos colores de la bandera nacional, dispuestos en igual forma. Lleven el centro la Biblia abierta en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 32, que dice Y conocerás la verdad, y la verdad nos hará libres. Y encima una cruz, lo cual surge de un trofeo integrado por seis lanzas con banderas sin escudos, dispuestas a ambos lados. En antes, compuesto por un ramo de laurel, cuyo significado se asocia al talento y la victoria. Un ramo de palma que representa la libertad, festón, compuesto por una cinta azul ultramar con tres volutas con el lema Dios, Patria y Libertad y un festón rojo debajo con una voluta con las palabras República Dominicana. El escudo está presente en todos los documentos oficiales emitidos por el Estado Dominicano. También está presente en varios monumentos. El escudo de la República Dominicana fue creado en la época de la Proclamación de la Independencia Nacional. Ha experimentado un largo proceso de modificaciones sucesivas. La historia registra 21 escudos, incluyendo el actual. Los primeros tienen elementos comunes con el escudo haitiano. Niños y niñas, ha llegado el momento de celebrar la dominicanidad. ¡Vamos todos a celebrar el mes de la patria! Soy de una patria bendecida. De gente buena y de costumbres, amantes de su tradición. De paraíso en el Caribe, donde guardo mis recuerdos que me hacen lo que soy. En esos rostros vive toda mi pasión, porque en mi orgullo donde quiera que yo voy. Somos el pueblo que vive en ti, somos la gente que siempre está feliz. Del abrazo sincero, que brinda amor, soy dominicano de corazón. Somos carines, llenos de pasión, de bellos paisajes en cada rincón. De gente buena, que ama su tierra, soy dominicano de corazón. ¡Viste, Nico, qué tierra tan linda tenemos! ¡Chucú, Lopilúa! ¡Qué hermoso es mi país! Soy del lugar en donde nace el sol. Somos montañas de alegría, somos un pueblo de sabor. Somos del campo y somos de ciudad. Somos el río de tus venas y tu orgullo frente al mar. Y en cada sonrisa se dibuja un corazón. Llevo mi patria donde quiera que yo voy. ¡Vámonos, fin! ¡Vámonos, fin! ¡A bailar! ¡Vámonos, fin! Somos la gente que siempre está feliz. Del abrazo sincero, que brinda amor, soy dominicano de corazón. Somos carines, llenos de pasión, de bellos paisajes en cada rincón. De gente buena, que ama su tierra, soy dominicano de corazón. ¡Ay, mi tiernita linda! ¡Qué bandera tan bella! ¡Qué orgullo de ser dominicano! ¡A gozar! Lo de Ramón, que es muy bonito mi país. ¡Me gusta, me gusta, me gusta! ¡Me encanta! ¡República Dominicana! ¡Viva Dominicana! ¡Viva Dominicana! ¡Hey! ¡Hey! ¡Qué orgullo de ser dominicano! ¡Viva Dominicana! ¡Ya! ¡Ya! ¡No! ¡Ya! 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 ¡Canté bien, Pompite! ¡Canté por primera vez! Hasta mañana yo volveré, muy tempranito aquí estaré. Llegó el momento de decir adiós, pero no sin antes recordarles que deben practicar todas las actividades que la profe Raisa y yo realizamos para ustedes. Recuerden niños, niñas, familias, maestras que si no pudieron ver el programa completo pueden buscarlos en la plataforma de YouTube entrando en el buscador Ministerio de Educación y buscar en el área donde están los videos el grado preprimario y ahí encontrarás todos los videos de la programación. Muy bien y recuerden siempre lavarse muy muy bien las manos con agua y con jabón y si van a salir siempre colocarse sus mascarillas. Además, profe Raisa recordarle a toda la familia que estaremos a la misma hora y por el mismo canal. Aquí los esperamos. Hasta mañana yo volveré, muy tempranito aquí estaré. ¡Hasta mañana! Hasta mañana yo voy fue un día maravilloso, aprendimos sin parar y todos nos divertimos. ¡Pero mañana habrá más! ¡Hasta mañana habrá más! ¡Hasta mañana habrá más cosas que aprender! ¡Hasta mañana habrá más! ¡Hasta mañana habrá más! A divertir Mañana habrá más cuentos que escuchar Mañana habrá más formas de reír Mañana nos volvemos a encontrar Y todos juntos vamos a aprender Porque el día de hoy Llevo a sufrir Pero mañana hay más Mañana hay más Entonces hay que venir mañana también Hoy me gustó mucho, mucho, mucho A Ponle gusto Mañana nos volvemos a ver ¡Hasta mañana! Mañana habrá más cosas que aprender Mañana nos volvemos a divertir Mañana habrá más cuentos que escuchar Mañana habrá más formas de reír Mañana 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 ¡Hasta mañana! ¡No! 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 Gracias por ver el video